El Manova de Grupo Renuente, 2024 en vivo, márquenlo como a Julio Voy por todo en esta vida, ya le agarré a la movida Yo aquí pa'l día ya nadie nos va a parar A lo que nos dedicamos, duramente le chingamos Y a la escuela que me ha dejado mi apar Tengo viajes que a mí me tengo, se atona la carreta La familia para mí es mi prioridad Los trailers me dan la lanza, ya se inclino la balanza Pero ese negocio no tenemos rival En California he nacido, soy bastante precavido Los problemas no vas, conmigo no van De repente la paramos, con los rumbos separamos Porque mi segunda casa es Michoacán Y al mero abajo se empieza, así construye la empresa Que hasta hoy no ha parado de crecer En el ET por un hombre, Inés Odense es el hombre Que es el frente siempre pa' servirle a usted En una TRQ yo ando, con las calles circulando Y un M3 yo uso pa' correr Si me han visto festejando, con una banda tocando Porque el negocio va marchando bien Empecé la banda, otro que es, pero yo tengo los míos El apellido ni nadie sigue en pie Y gracias por mis hermanos, juntos vamos avanzando Para todos soy el Néstor y el Fontana mi aldebre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!